Los venezolanos ya han vivido la crisis por la falta de efectivo, a mitad de este año la situación parece recrudecerse, ya algunas entidades bancarias han limitado el retiro de efectivo, lo que pone cuesta arriba la adquisición de alimentos o de otras cuestiones propias de la actividad diaria, pero que piensan los venezolanos sobre esta nueva situación? Muchas son las teorías que explican la falta de efectivo en Venezuela, la más común, inadecuadas políticas económicas que repercuten en una inflación que ronda el 249% y que origina que día a día para los venezolanos sea imposible mantener un presupuesto estimado, ya que los precios suben aceleradamente, provocando que los billetes que están en circulación sean insuficientes. Para comprar la gente ahorita no tiene mucho efectivo. ¿Y cómo haces tú que no tienes un punto de venta? Bueno, pues los bancos ahorita están en un problema para los puntos. ¿Por qué? ¿No los venden o los venden muy caros? ¿Cuál es la situación? Bueno, de verdad que no sabía decirte cómo. ¿Pero eso no influye en tus ventas? Bastante. Creo que los precios cambian rápidamente. Bastante. ¿Por qué? Cuéntame. A ver, la situación ahorita también. ¿Tú cambiaste el precio, por ejemplo? Sí, yo la tenía 1.700 y tuve que poner 1.800. ¿Por qué? Porque me aumentaron el cambur. ¿Cómo te aumentaron el cambur? Explícame cómo es. Bueno, tú sabes que la cesta la compraba 30.000, ahora está 35.000. Entonces tengo que aumentarle para ganar algo. ¿Esto aumenta todos los días? Todos, todos los días. ¿Qué explicación te dan cuando tú vas a comprar la cesta? Bueno, que allá en el monte ya la aumentaron, entonces aumentarla también. Como me lo aumentan a mí, yo tengo que aumentar el cambur. Algunos especialistas en el área aseguran que no es verdad que los billetes en Venezuela falten porque estén acaparados. Indican que la razón fundamental es que el Banco Central de Venezuela no cuenta con billetes suficientes para cubrir la demanda nacional. Los sectores más afectados son los no bancarizados y las transacciones menudas. No van a hacer nada con 100.000 bolívares en billetes de 20 y de 50.000. Auristela Castillo tiene 30 años con este kiosco. Asegura que no recuerda una crisis económica tan fuerte en el país. Aquí lo único que gano es para pagar. He ido al banco a cobrar mi pensión y lo único que me han dado son 12.000 bolos. De 175.000 del mes pasado, lo único que he recibido son 12.000 bolívares. ¿Puede ser posible? No puede ser posible. Ahora, ¿qué explicación le dan en el banco cuando usted va a retirar su dinero y le dan solo dos? Lo único que dan, que es lo único que dan, es lo único que damos, más nada. Eso es todo lo que dice. ¿Y cómo hace entonces para hacer el resto? ¿Tiene que ir todos los días? No, bueno, yo porque saqué una tarjeta y voy gastando la tarjeta, pero los demás, los viejitos. Bueno, me dice, ahora no tienes punto. No, no tengo, mami. Ay, no, es que no hay nada efectivo. Siempre, casi todos, no tienes punto, no. ¿Ha perdido mentes por eso? Sí, claro. No tengo punto. Y no hay punto, pues supuestamente ellos no hay punto. Todos los días, para poder salir, hacer un viaje o cualquier cosa, hay que ir todos los días al cajero, que el más que te da, te da 15, y por caja te dan 30.000 bolívares. ¿Qué te parece esto? Bueno, terrible, terrible, porque eso es, tú pierdes medio día de tu vida, que lo puedes hacer en tu casa o en algo productivo, y lo pierdes en la calle, en la escuela de los bancos. Y los puntos funcionan, a veces para algunas tarjetas no pasan, de algunos bancos no te pasan las tarjetas. O sea, también la cuestión de los puntos es crítico, a pesar de que, bueno, se ha multiplicado y que en muchas partes tú consigues, inclusive las personas que están vendiendo en las esquinas, tienen algunos puntos, pero tienes a veces ese problema de que, no te pasan las tarjetas.